Oye, y orgullosamente tenemos aquí a Pablo López, que es el ganador de México, tiene talento y nos da un gusto, un gusto enorme saludarte Pablo, bienvenido aquí a Monterrey. Yo quisiera preguntarte, ¿quién es Pablo antes y quién es Pablo después de este gran reality? Yo digo que es el mismo. ¿El mismo? Sí, agradecido, pero no cambia uno. Ahora que te vas a llamar, ya ve el Johnson, ¿sigue siendo el mismo Pablo? El mismo. ¿Y entonces por qué el cambio de nombre si es el mismo? ¿O por qué te haces llamar así ahora? Lo que pasa es que a la hora del papeleo me topé con que en mis papeles no hay registro de ningún familiar. Entonces dije, ¿para qué cargar con ese nombre? Mejor me pongo un nombre de alguien que me ha acompañado toda mi vida, aunque me ha ido mal, pues Diosito siempre ha estado ahí. Entonces me puse Jahvel, que es Dios, es hermoso, Jahvel, es el nombre. Y mantuve el apellido de mis padres porque es más padre que quería que el que engendra. Ok. ¿De dónde eres? Para dar el crédito a ellos. ¿De dónde eres? ¿Dónde te naciste? En Coahuila. Ok. Creo yo. ¿Cantas en inglés? Sí, canto en inglés por lo mismo de que cuando me adoptaron los gringos, vimos de que hablan castellano. Claro. ¡Qué padre! Pero a eso es a lo que voy, tú estuviste viviendo en Estados Unidos, ¿cuánto tiempo? Como unos ocho años, de los diez a los dieciocho. ¿Y cantabas desde chiquito? Desde niño, sí. ¡Guau! Bueno, pero el talento, bueno, el talento ahí lo tiene antes y después de este concurso. Y ya vemos que tienes una producción, ¿son covers? Son covers, pero me siento muy honrado de haber podido tocar esa clase de melodías porque no es fácil que te dejen ponerle la mano encima. Y dices que salió luego, luego después de que ganaste. Luego, luego tan pronto como terminó el chavo, al día siguiente, ya salió. De hecho, Sony agarró y le dijo a Azteca, el que gane o no gane en tu programa, es algo que nosotros no nos preocupa porque nosotros ya lo queremos ver. ¡Ay, qué padre! ¡Órale, qué bien, felicidad, impresionante! Va a estar, va a estar Pablo ahorita en plan B, así que no se lo pierda ahí toda la información y todo lo que quiere saber acerca de él. Muchísimas gracias, bienvenido. Gracias por estar aquí con nosotros. Y mucho éxito. Compren su disco, está padrísimo, se les recomiendo, es para todas las edades. Así es, y de aquí a lunes. ¡Pásenla con ganas! Gracias chicos, no se pierdan el próximo lunes, gran estreno.